La conocí un domingo, hablamos de pasión, le pregunté su nombre y muchas cosas más. El lunes fue un fracaso, no vino ya lo sé, porque al otro domingo de nuevo la encontré. Así comienza nuestro amor en primavera, cuando las rosas del rosal son como celia. Ahora solo me pregunto, quizás me quieras, y no hago más que repetir tu nombre Celia. Entramos juntos a la iglesia por vez primera, para que Dios desde el altar nos bendijerá. Ahora el tiempo lo dirá, que yo con Celia no nos separaremos más. Que Dios lo quiera, ay Celia. Gracias por ver el video.